¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Cuando tú me besas Corazón de fuerza Me pongo a volar Corazón de fuerza Me pongo a volar Corazón que te siente venir Corazón que te quiere salir Corazón que te escucha cantar Corazón que te pone a soñar Amor sin apuro Amor con futuro Amor sin promesas Amor sin tristezas Con la cara al viento Vamos tan contentos Tengo los colores De todas las flores Dos viajeros, un camino Dos aviotas, un destino La, 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 la La, 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 la La, 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 la la Corazón que te siente venir Corazón que te quiere salir Corazón que se escucha cantar, corazón que se ponga a soñar Amor sin apuro, amor con futuro Amor sin promesas, amor sin tristeza Con la cara al viento, a costar contentos En todos los colores, en todas las flores Los viajeros, un camino, no sabe a paz, un destino La, 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 la La, 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 la Gracias.